Tomarnos una licencia para dejar de hablar por un ratito de estos temas que son netamente apremiantes, temas coronavirus, temas salarial, el tema de violencia de género, que es una denuncia prácticamente diaria que se reciben en los municipios, para hablar de un tema que también sufren hombres y mujeres, porque esto es así, cada vez que van a comprar algo a una tienda. Estamos hablando de la dictadura de los talles, si se quiere así, si quieren decir, pero bueno, hay algunas soluciones que se están buscando desde los organismos que se dedican a las normas especializaciones. Bueno, y esto ocurre cuando vas de un local a otro, los talles no son los mismos, y esto puede venir en problemas, en lo que es la alimentación y algunas cuestiones, sobre todo en adolescentes, cómo golpea cada uno querer probarse una prenda del talle que uno piensa que es y que en realidad cuando lo va a pedir no es el mismo. Le vamos a agradecer a quien está en contacto con nosotros, quien es la ingeniera Adriana Núñez, ella forma parte, es directora de Normalización de Irán. Adriana, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenida arriba a Santa Fe. Hola chicos, buenos días. María José, Gustavo, ¿qué tal? Gracias por la convocatoria. No, gracias a vos por este tiempo, porque es un tema que sufrimos desde hace muchísimos años, y nunca prestamos atención, y lo primero que pensamos es, tengo unos kilos de más, voy a dejar de comer, tengo que ir al nutricionista, no puede ser, y en realidad el problema es otro, no es de la persona. Exacto. Les vamos a contar a quienes nos están viendo primero, que de lo que vamos a hablar un poquito es de las normas IRAM, y las normas han sido generadas en el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que como organismo de normalización, elabora y publica normas que ayudan al desarrollo económico y social del país. Y cuando hablamos de una norma, no es que la hizo IRAM solamente, sino que la hizo un grupo de expertos. Nosotros cuando elaboramos este documento, para que todos sepan, se sentaron cámaras de comercializadores y fabricantes de indumentaria, colegios técnicos, escuelas de confección, institutos de investigación, como el INTI, la Secretaría de Comercio y los usuarios. Ellos son los que apagaron el contenido de la norma. Y hablando un poquito de lo que ustedes decían respecto de lo que son los talles, lo que propone la norma es que para identificar la indumentaria no se utilicen los códigos, que eran esos que ustedes nombraban, ¿sí? El XL, un 46, 1, 2 y 3, talle único, todos esos no son más que códigos. De hecho, si estuvieran armonizados, uno sería, mientras el cuerpo no cambie mucho, uno sería un L si es un L en todos lados. Y no es así. Claro. Recién mencionaba, Adriana, este tema del estudio que han realizado ustedes para determinar cuáles son las características anto-agropométricas, si se quiere, de cada uno de los cuerpos y a partir de allí determinar cuáles serían los talles. ¿En qué se basaron? ¿En qué se basó este estudio? ¿Cómo se hizo esta medición? María José, te voy a corregir un poquito. Sí, dime. Respecto al contenido de la norma, porque precisamente porque no tenemos un estudio antropométrico nacional, que es el que estaba realizando el INTI por todo el país, con un escáner, es que lo que proponen las normas son las tablas de identificación, pero incluyen a todos los cuerpos y no es un estudio antropométrico lo que tiene la norma. Bien. Que es, son tablas de medidas corporales para que quien fabrica la ropa, que sabe qué cuerpo quiere vestir, porque cuando hace su indumentaria lo hace sobre una moldería, ¿no es cierto? Y esa moldería es de un cuerpo. Entonces, lo que le pide la norma es al señor confeccionista que tome esas medidas corporales y las coloque en un pictograma o en una tablita en la prenda que vende. Puede seguir colocando el código, porque hay muchas marcas que tienen desde años ya, especialmente la llinería, por ejemplo, que tiene un 36, yo soy 36, yo soy 42, pero es un código. Dígame también a qué cuerpo corresponde. Entonces, la norma que tiene adentro, las tablas, sin principio ni fin. En cierta medida se abarcan todos los cuerpos, pero no definen una conformación definida del cuerpo, digamos un estudio antropométrico, porque no lo conocemos todavía. Es más, la norma te dice, señor confeccionista, señor industrial o comercializador, si usted eligió una asociación de medidas corporales, esa que usted eligió, colóquela en el pictograma. Así tenemos un lenguaje común para poder identificar la indumentaria. Eso es lo que pasa, Adriana, no hay, a ver, cada confeccionista puede elegir una de estas tablas y ahí se radica la diferencia que nosotros encontramos en la indumentaria. Cada confeccionista debería elegir la combinación de esas tablas que corresponde a la prenda que está haciendo, porque, a ver, no es lo mismo una prenda suelta que una prenda juzgada, pero pensemos que el cuerpo que está dentro de esas dos prendas es el mismo. Entonces, nos desprendemos un poquito de lo que son las medidas de la prenda para ir a las medidas del cuerpo que va a ser vestido con esa indumentaria. Entonces, ese es el que tiene que estar, porque todo esto lo que es corte, modelo, estilo, caída, holgura, son todas variables de diseño, no las podemos incluir en las normas. Lo que sí decimos, por ejemplo, hay un caballero ahí, entonces vos te vas a comprar camisas y las camisas se piden por contorno de cuello, que es una medida corporal, que la norma dice, bueno, agréguenle el contorno del tórax, o una altura, un largo de brazo, pero ¿de quién? De la persona que yo quiero vestir. Claro. En algunas firmas y en algunas marcas se puede ver esto de cuando uno va a comprar, últimamente que se ha utilizado la compra virtual, las medidas del torso, brazo, y a uno por ahí le cuesta acostumbrarse a medirse, porque dice, no, yo soy M, no, yo soy L, pero cuando ve esos talles con los centímetros o las medidas que tiene cada uno, difieren en algunos. Tal cual, ¿ves? Tampoco está armonizado. Entonces, porque cada uno toma las medidas, que yo creo a lo mejor las medidas de una prenda o de una partida que siempre hizo, esto es para ropa en serie, ¿no? No es para la ropa de un sastre. Pero precisamente, más o menos el proceso sería este, pedirle a la gente que conozca sus medidas y en cierta medida que se amigue con su cuerpo, que así como uno conoce color de ojos, color de cabello, conozca también las medidas de su cuerpo. Y con esas medidas vaya a pedir la prenda, ¿sí? Claro. Es un trabajo, como mencionabas, Adriana, de que cada usuario, que cada consumidor lo tiene que hacer, ir y medir y a partir de allí elegir y comprar. Preguntaba, porque siempre preguntamos al revés, o sea, ¿quién controla que los talles estén? En realidad, ahora es un control ciudadano, básicamente, para poder encontrar el talle justo. Mirá, vos sabés que en Ciudad de Buenos Aires, en provincia, y yo sé que Santa Fe también tiene su propia ley de talles, no sé si está reglamentada, en Ciudad de Buenos Aires sí, está reglamentada en donde se dice que para la identificación se utilizan las normas IRAM y debería ser el organismo de control, el que en cada jurisdicción controle que el talle exista. Después, yo creo que con este estudio que les comentaba, para saber cómo es la población, darle esa información a los fabricantes y a los confeccionistas, para que sepan cuál es la estructura, la morfología del cuerpo de las personas en diferentes zonas. Y después de ahí se verá qué es lo que se exige. Pero lo que les agrego es que lo que se exige siempre tiene que ser el organismo de control. La norma lo que hace es poner un instrumento, una herramienta, para que se pueda identificar la indumentaria. Sin duda es que es importantísimo porque esto tiene una carga emotiva en la persona, muy fuerte a la hora de ir a probarse algo que uno entiende que es de su talle y que no le entra. Y eso es muy difícil. Totalmente. Vos conociendo tus medidas, irías en un mundo ideal, digamos, Irán. Es lo que pretendemos nosotros con esta difusión, así que gracias por el espacio, es ir vos con tus medidas al local, buscar en el perchero, esta es la prenda que tiene mis medidas, y eso debería quedarme bien. ¿Qué significa? Probablemente yo puedo elegir algo más ajustado o algo más suelto, pero no voy a estar navegando en talles diferentes que no están identificados con las medidas corporales. ¿Cómo se hace, Adriana, y esta es mi última pregunta, si uno detecta que estas medidas que están en la tabla, que ustedes reconocen, y que supuestamente el talle sería, bueno, ¿cómo se actúa si uno quiere hacer una denuncia? ¿Cómo es el mecanismo? Tiene que buscar el organismo de control de la jurisdicción en donde está, me refiero de la provincia en donde está. De ellos son quienes controlan. Básicamente es eso, ir, buscar y ejercer el derecho que uno tiene a pedir que exista una prenda para mi talle. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Bien. La verdad que ha sido clarísima. Clarísima. Y lo importante es esto, porque siempre hablamos de las normas, cuando hablamos de las normas de calidad que tienen que tener algunas industrias, hablamos de las normas ISO, las normas IRAN, y muchas veces no sabemos qué son en realidad, y es importante porque hacen a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Seguro, mejorar la calidad de vida de cada uno a la hora de ir a comprar. Tal cual, estamos tratando de mejorar y apuntar a eso. Y siempre lo que tienen las normas adentro son los requisitos mínimos de calidad. Uno puede pedir y hacer más también. Adriana, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por la claridad, y obviamente hasta pronto. Seguramente te vamos a volver a molestar en otro momento. Por favor, queda a disposición y cualquier consulta que tengan respecto del tema talles, la página de IRAN tiene un espacio para consultas web y ahí podemos estar contestando cualquier consulta. Muchas gracias de nuevo, buen día.